¡Hola, hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy María Rieta para los que no me conocen y para los que me conocen también. ¿Cómo están mis amores? Yo estoy súper feliz. Este video ya lo había querido hacer hace un buen tiempo, pero yo decía como que ¿será que les interesa? ¿será que no les interesa? Y por Instagram les consulté y la mayoría de las personas me dijeron que sí. Y hoy les traigo, como lo están leyendo en el título, mi rutina de noche cuando lavo mi cabello. Ustedes saben que yo no lavo mi cabello todos los días. La mayoría del tiempo es cada tres o cuatro días y cuando me toca hacerlo en la noche, esta es la rutina que yo hago. Me gustó mucho la idea porque además de mostrarles todo lo que hago en la noche, cuando llego de trabajar las cremitas que me he hecho, también les voy a mostrar mi rutina de cabello actualizada. Que no ha cambiado tanto, pero se los hice ahora más específico y les grabé todo. Así que ya vamos a dejar de hablar y comencemos con el video. Llego de mi trabajo aproximadamente a eso de siete de la noche o siete y diez. Bien cansada porque me vengo en bicicleta. Hace poco me empecé a venir en bicicleta y me ha encantado mucho, pero llego muy cansada. Y así que al momento de llegar lo que hago es descansar una media horita. No sé, me acuesto, me pongo a ver redes sociales, algún video en YouTube, en el televisor, cualquier cosita. Ahí mientras reposo, espero un buen tiempo para que se haga la hora de la cena y empezar a cocinar. Aproximadamente a eso de las ocho u ocho y media de la noche. Y siempre no es cocinar, sino preparar la cena. Siempre lo hacemos Luija y yo y normalmente lo que cenamos es pancito o arepa. Esta vez nos comimos unos sándwiches con tortilla y tomate que la verdad estaban bien deliciosos. Y obviamente con un juguito de naranja que no puede faltar. Después de eso tengo que reposar para meterme a bañar. Mientras reposo hago lo mismo de cuando llego al trabajo. Veo redes sociales, hablo con Luija, hablo con la mamá de Luija, vemos algún programa en la televisión, escuchamos música. Eso es para reposar y poder meterme a bañar. Ya cuando me siento bien de que descansé y que la comidita me bajó, ahí me meto a bañar. Ahora vamos a hablar de cuando lavo mi cabello. Porque cuando no lo lavo, obviamente no hago lo que les voy a contar. Pero en este caso sí, lo primero que hago antes de meterme a bañar es cepillar mi cabello muy bien para que se quite todos esos enredos que le quedan al cabello durante el día. Luego de desenredarlo muy bien, lo que hago es echármelo todo para atrás y peinarlo muy bien para que sea mucho más fácil al momento de lavarlo. Ahí entro a la ducha, abro la regadera y me aseguro de que no esté muy caliente ni muy fría el agua, que esté soportable pero más hacia el lado frío. Empiezo a echarle agua a mi cabello que quede totalmente empapado, muy muy empapado de agua. No solo arriba sino que adentro también esté todo lleno de agua. Y comienzo echándome champú. El champú que actualmente estoy utilizando es de la marca Deluxe. Por lo que sé, esta marca solamente está en Chile por los momentos. Antes utilizaba el champú de 13M, pero este lo vi en la farmacia y como siempre me gusta estar probando productos capilares, lo compré y me gustó muchísimo. Y ya tengo como 5 lavadas usándolo. La verdad me ha gustado mucho porque no es un champú que deja el pelo duro a pesar de ser un champú sin sal y hace bastante espuma. Entonces lo que yo hago es aplicarme el champú solamente en la raíz, masajeando muy bien y con las uñas dándole al cuero cabelludo, haciendo muchísima espuma. No he hecho champú directamente en el resto del cabello, solamente en la raíz y ya después con lo que va bajando es lo que lavo el resto del cabello. Aplico dos veces champú porque además de tener mucho cabello, lo tengo muy grasoso. Entonces para que el lavado quede muy bien lo aplico dos veces. Lo retiro muy bien con abundante agua que no quede restos de producto. Es muy importante esto porque si te quedan restos de producto en tu cabello, te puedo ocasionar caspa. Después retiro el exceso de agua de mi cabello y procedo a aplicar el baño de crema. Este baño de crema yo siempre lo alterno, no siempre me aplico el mismo. A veces es uno de queratina, a veces otro de botox, otro de garnier que tengo, otro de natura. Ahí voy viendo, no sé, cuando me estoy bañando me probé a echarme este y ese me he hecho. Esta vez me apliqué el que es de botox con shock de creatina y la verdad es que me encanta como queda este en el cabello, queda demasiado suave. Y me lo aplico solamente de medios a puntas, masajeando muy muy bien y pasando los dedos entre el cabello para que quede totalmente desenredado. Eso me lo tengo que dejar reposar como unos 5 o 10 minutos. En realidad me lo dejo el tiempo que tardo lavándome el resto del cuerpo. Yo siempre me aplico un exfoliante más que todo en mis axilas, pero cuando lavo mi cabello aprovecho de hacerme un baño totalmente extremo y me echo que si jabón líquido, que si crema. Entonces también me aplico la misma exfoliante de las axilas en todo mi cuerpo. Ahí ya han pasado como unos 5 o 7 minutos más o menos y ahí vengo a retirar todo mi enjuague. Igual con muchísima agua para poder retirar todo el producto y también tiene que ser agua mejor fría. Siempre lo hago así porque recuerden que el agua caliente es muy mala para el cabello. Entonces me retiro muy bien el enjuague y procedo a aplicarme un spray de la marca de Natura Plant. Que esto es una mezcla de varios aceititos, que es aceite de argán, aceite de macadamia, que te hace dar mucho brillo a tu cabello. Entonces me lo aplico en todo mi cabello. Este sí me lo echo desde la raíz hasta las puntas y luego me lo masajeo un poquito para que el producto penetre mejor, para que la circulación se active y sea todo más efectivo. Este sí no me lo dejo reposar nada. De una vez cuando deje de masajear el cabello, ahí me lo retiro igual con abundante agua. Ya con este último producto he finalizado de lavar mi cabello y lo que hago es colocar una toalla envuelta en el cabello para que vaya absorbiendo todo el agua. Ahí salgo de la ducha y ya viene la parte del rostro. Pero antes cepillo muy bien mis dientes. Esto sí lo hago todas las noches. Recuerden que hace muy poco me acomodé mi dentadura y quiero que me dure muchísimo tiempo y que no se me vuelvan a poner amarillos. Y por eso es que es juiciosa todas las noches con un cepillado bien que la doctora me enseñó. Lo hago siempre. Mientras la toalla está en mi cabeza para que vaya absorbiendo el agua, lavo mi carita con un gel que tiene extractos de eucalipto. Me gusta muchísimo porque da una frescura en la cara espectacular. Y luego lo que hago es exfoliármela. Yo no me exfolio la piel todos los días porque mi piel tiende a ser un poco más seca. Esto lo hago solamente cuando lavo mi cabello que viene siendo dos veces a la semana. Y utilizo un exfoliante que tiene aloe vera y manzanilla. Me gusta muchísimo también porque se siente como queda de suavecita la cara. Luego de esto seco mi carita con una toalla que tengo especialmente para la cara. Y como toca el resto del cabello aprovecho para echarme una mascarilla. En este caso me eché una mascarilla para combatir los puntos negros. Pero tengo varias, no siempre me aplico la misma. Tengo una de aguacate, tengo otra de cambur, tengo una también que es de pepino y aloe vera. Y mientras la mascarilla se me está secando, viene a ser lo del resto del cabello. Retírame toalla y ahí viene desenredarlo. No debería estar tan enredado porque con todo lo que hicimos en la ducha va a ser muy fácil desenredarlo. Y empiezo a peinarlo desde las puntas hacia la raíz para que todos los nudos vayan bajando y pueda ser mucho más fácil. Cuando ya lo tenga totalmente peinado y totalmente desenredado, me aplico mi aceite de macadamia que me encanta muchísimo. Y cada vez que lavo mi cabello me lo aplico de medios a puntas masajeando mi cabello. Después de esto me echo un protector de calor porque como es de noche, para no acostarme con el cabello mojado, voy a secarlo con el secador. Este protector calórico que utilizo es de spray, así que me lo aplico desde mi raíz hasta las puntas. Y ahí viene secar el cabello, no tiene nada de ciencia. Yo solamente agarro el secador, lo coloco arriba de mi cabeza y empiezo a secar desde arriba hacia abajo, como moviendo mi cabello. Y a veces también peinándolo para que quede lo más liso posible. Ahí me lo voy secando y cuando ya está totalmente seco, lo que hago es hacerme una trencita para no dormir con el cabello suelto. La trencita que me hago no es muy apretada, sino más bien suelta para que el cabello no quede muy marcado al otro día. Y no me gusta tampoco dormir con el pelo suelto porque en la mañana siguiente amanezco como una loca. Ya cuando terminé con mi cabello, que ya tengo la trencita lista, ahora viene retirarme la mascarilla que me eché mientras secaba mi cabello. En este caso esa mascarilla se retira y duele un poquito, debo ser sincera, porque se pega y más que todo en esta parte de los vellitos es donde más duele. Pero cuando lo termino de retirarme, me enjuago para quitar los restos de la mascarilla que quedan. Y vengo a echarme mi gel de aloe vera que ha sido lo máximo, lo mejor que he comprado porque la sábila o el aloe vera como en algunos países se conocen. Me encanta muchísimo y me han ayudado demasiado con las cicatrices del acné. Y por eso cada noche, todas las noches me lo aplico. Esto me lo aplico en toda mi carita, no solamente en las áreas donde tengo cicatriz, sino en todo, todo mi rostro. Y ya amigos, eso es todo lo que hago con ese aloe vera es donde termino. Obviamente no me lo retiro, sino que duermo con él. Ya con el aloe vera hemos terminado mi rutina de noche y ahora toca descansar. Siempre termino de hacer esa rutina, eso es de las nueve y media, diez de la noche más o menos. Y como todavía no tenemos tiempo, me acuesto, obviamente con Luisa, porque para quienes no saben, vivo con mi novio. Y ahí Lunita empieza a fastidiar, porque esa es la hora de Lunita. Empieza a morder, empieza a jugar, quiere hacer de todo y uno con sueño. Pero mientras nos quedamos dormidos, vemos redes sociales, interactúo con ustedes o vemos alguna serie en Netflix, algún video en YouTube. Y ya después, cuando nos da sueñito, nos acostamos a dormir. Bueno amigos, y este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Que se hayan entretenido, aunque sea unos diez minutitos de su día. Y que hayan podido entender un poquito cómo es mi rutina de noche. Obviamente, a veces es cambiada cuando no lavo mi cabello, pero la mayoría del tiempo hago lo mismo. Cuéntenme ahí en los comentarios cómo es su rutina de noche. Si es que hacen algo que yo también haga. Porque me gusta mucho leer los comentarios. O si es que les quedó alguna dudita, también comenta ahí que los voy a estar leyendo todito. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como EymarCP. En Facebook como Eymar Arrieta. Y en TikTok como Eymar Carolina. Nos vemos en un próximo video. Ah, no se olviden también de suscribirse. Y darle a la campanita de notificaciones. Para que seas el primero en ver un video y nunca te lo pierdas. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Y les mando un beso hasta casa. ¡Muah!